hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y nada hoy os traigo una rutina de limpieza mensual de lo que es la bañera la ducha vale y nada lo que estáis viendo es que estoy rociando todo lo que es la parte de grifería y los azulejos y demás con las juntas que ahora veréis también con agua y lejía vale la botella está el spray no es de estos y no es el del multivusos este sin lejía de lidl lo que pasa que como se me terminó por lo vacié con agua y con la lejía hasta el limón que yo suelo comprar pues con eso lo rellene y lo que hago es pulverizarlo una vez al mes para desinfectar y eliminar un poquito el moho no se quita por completo pero sí que es verdad que poquito a poco parece que ya no se vea tan tan negro pero es que esa ya os digo yo sabéis que hago muchas rutinas de limpieza y demás si escucháis es que tengo la peque por aquí y nada pero el tema de lo que son las rayitas y todo eso de los azulejos es que me da una pereza tan grande y lo que hago pues eso por lo menos mantenerlo desinfectado y ir dándole y nada una vez ha pasado el tiempo vale que ya ahí ya ha pasado un ratito porque lo dejo actuar pues eso unos 20 minutos o por ahí y quito todo lo que son los botes estos de gel de lejía y demás que tengo en el estante este dentro de la ducha y seguidamente enjuago toda toda la ducha vale para eliminar los restos que queden de lo del spray este que del producto que pulverizado de agua con lejía entonces lo que cojo es ahora lo veréis lo cojo y lo enjuago todo vale como veis lo he puesto hoy cámara así rápida porque aparte de que es un vídeo bastante cortito vale porque dura 10 minutos poco más de 10 minutos vamos nada 10 minutos y 3 segundos para que lo viera y realmente lo que me cuesta hay algún corte lógicamente porque porque claro tengo que ir cortando un poco el vídeo porque si no sería eterno cuando voy a poner los productos o cuando a lo mejor me muevo un poco la cámara para enfocar los bien para que se vea entonces pues esa parte la he cortado lógicamente pero vamos que a lo mejor pero me suele costar eso 10 minutos lo que pasa que claro grabando siempre cuesta un poco más y aquí por lo que hago es coger el cepillo que le he puesto un poquito de firey antes de firey de lavavajillas en este caso era firey porque era firey pero puede ser cualquier lavavajillas de fregar a mano que tengáis por casa nada y recojo aquí en el adaptador este que tengo para la peque todas las todas las esponjitas que tengo de nosotros de los peques y mías y entonces con el cepillo le doy bien a la alfombrilla esta que la verdad que tengo ahí miro para ver si se estaba enfocando o no y nada pues ahí le doy bien por los dos lados y yo una vez la he limpiado pues la enjuago esto de la alfombra así que es verdad que lo hago cada 15 días lo que pasa que esto como el hecho la alejía y todo pues solo lo hago una vez al mes y nada ahora ya enjuago bien lo que es la alfombrilla con con el telefonillo y de paso enjuago todo lo que es la superficie por dentro de la bañera no y nada lo enjuago todo bien 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 para eliminar el jabón y de paso la bañera así pues si hay restos pues eso de cuando los duchamos pelillos y demás pues así ya también lo enjuago y al día siguiente cuando tenga que limpiar lo que es solo la bañera porque la bañera si que no la limpio la limpio el día siguiente pues ya ya está limpio esta alfombra tiene un montón de tiempo la verdad que hay ventosas que ya ni están que se han roto y tengo que comprar otra pero como yo la limpio y está bien pues me da como mucha pereza luego a lo mejor un día paso por el por un chino y veo una y aparte es que la quiero también marrón y a lo mejor otro día pues paso por cualquier bazar o por cualquier sitio la veo y la compro pero si no es así no es que yo vaya a ir a propósito a ningún sitio a comprarla aquí lo que les en el grifo de la pila y de la ducha le he hecho agua con vinagre vale el spray este de agua con vinagre le he hecho porque son los que más se llenan de cal porque el del bidet no lo usamos aparte te va hasta cortar el agua del bidet para que la bebé no me abra el grifo que también lo hice con el pequeño cuando era pequeño y nada por aquí le doy con el trapo este que tengo que siempre lo utilizo para lo mismo para el agua con vinagre y amoníaco pues le doy para eliminar el producto y lo seco con este ya está lo seco un poquito no mucho pero lo seco así rápido no sé una manía que luego lo íbamos a usar para lavarlo los dientes pero mira sí o sí era como que tenía la necesidad de secarlo y cambio la toalla vale eso es muy importante que eso prácticamente cada vez que nos duchamos cambio la toalla entonces nada cambio la toalla y una vez ya he cambiado la toalla lo que hago es pasarle con con la con la valleta a toda lo que es la pared de la ducha para ir como quitando todo el exceso de agua y demás para luego secarlo no y nada le doy también a lo que es el tubo este donde está el telefonino colgado que no se enfoca todo pero bueno básicamente lo veis que le estoy dando a todo al grifo y como veis ya veis es a cámara normal pero claro es que si ya lo ponía a cámara rápida y van a ser cinco minutos de vídeo y como era cortito digo pues así también lo ven 100% como yo lo suelo hacer y nada por aquí ya me voy hacia el otro lado que ya veis es súper rápido le doy a la estantería también bien que también al enjuagarla y echarle agua presión pues se limpia también bastante bien y nada le doy así rápido ya veis a todo ya os digo esto lo de darle los azulejos lo hago siempre que nos duchamos es una manía y es para que no se me vaya acumulando la cal eso sí en lugar de rociarle con agua y lejía como he hecho hoy le rocio un poco con agua y con vinagre lo dejo que actúe un rato en lo que a lo mejor pues yo me voy vistiendo o lo que sea y así pues luego vale en el caso de que yo sea la última en ducharme y si no pues cuando termina último de ducharse lo rocio con agua y vinagre lo dejo actuar unos diez minutitos o por ahí y hago lo mismo que estáis viendo ahora le doy con la galleta y luego con la galleta esta de cristales de mercadona pues lo termino de secar todo ya veis que es súper rápido la verdad que parece más pero no lleva mucho tiempo y así pues como que se mantiene y al día siguiente cuando tengo que limpiar los baños pues lo tengo hecho en nada porque ya he limpiado como si dijésemos ya como lo más gordo y ahí pues eso lo seco y como veis tampoco es que yo vaya corriendo ni nada porque yo que sé es como una rutina que ya tengo asumida y que sé que me va a llevar nada y aprovecho pues los ratitos a lo mejor que mi marido se ha puesto un momento a jugar con los peques o lo que sea mientras o que le está dando en la cena a la bebé pues aprovecho en un momento lo recojo y hasta ahí ya voy colocando lo que son los geles y los champús y todo eso en su sitio que luego vale no no lo veis porque faltaba el champú y luego fui a por él lo que pasa que claro ya no lo grabé fui a por él y lo y lo puse porque justo se nos había se nos había terminado y mi marido una de las veces que pasó por al campo no sé para qué fue comprar allí compró un gel un champú de estos de h&s otra botella de estas súper grandes que de esta que van con dosificador y luego sí que la puse lo que pasa que se corte y no veis allí si os fijáis ya ya sale como que la he puesto pero claro no grabé el momento en el que en el que la puse dije tampoco creo que sabéis pero vamos que es eso que faltaba el champú fui lo cogí y lo coloqué por eso también veis un corte aquí y nada termino de secar esta parte de los azulejos de los grifos y demás y ya prácticamente el baño está terminado le doy a lo que es la parte de abajo a la junta esta que hay entre la bañera y los azulejos que yo creo que ahí es donde también se acumula más más moho pero ya os digo le he puesto silicona le he puesto pintura y todo pero luego salta todo y vuelve a aparecer y le he echado mil cosas para eliminar el moho y ahora lo que estoy haciendo es eso una vez al mes desinfectar bien con con lejía y listo y por aquí ya termino que ahí no se ve porque no lo enfoque bien pero bueno le voy dando a las juntas de allí pongo la cortina y ya sólo me queda aspirar el suelo le paso rápidamente la fregona y listo para quitar un poco pues eso si se ha mojado el suelo al ducharlos y pelillos que me caen pues eso cuando me seco el pelo y demás y poco más como siempre os dejo por aquí debajo mi cuenta de instagram por si queréis seguirme que ya sabéis que es donde estoy más activa diariamente os animo a que le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo y sobre todo que me dejéis vuestros comentarios que sabéis que me animan me motivan y siempre nos ayudan a crecer y lo más importante que si no estás suscrito que te suscribas al canal que si se hace actives la campanita la opción de todas para que youtube te avise de cuando suba nuevos vídeos que ya sabéis que son lunes miércoles y viernes a las 3 de la tarde hay que me falta el aire y nada más que nos vemos en el próximo vídeo